Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aplicación, herramienta del sistema. Algunos lo tendrán instalado porque yo estoy con los niños de los jueves por la tarde haciendo Arduino. Entonces debería estar instalado el Arduino. No hago rima. Tenéis más el Arduino Block Connector para trabajar con bloques que también está instalado. Pero yo voy a hacerlo con código. Porque creo que necesitáis aprender código. Ya no soy un niño. De hecho un profe de la Universidad de Málaga. He hecho un estudio y él recomienda una edad para bloques y otra edad para códigos. Y ustedes estáis muy lejos de la edad para códigos. ¿Vale? O sea que ya tenéis. Los programas están hechos. Por lo menos los básicos. Esto tiene un montón de ejemplos para que la gente aprenda. Si os metéis en Basics, Blink ¿Veis cómo se aprende inglés? Programa Blink. ¿Qué significa Blink? Menos más. Voy a quitar todos los comentarios. Esto es como C++. Los comentarios empiezan con barra asterisco. Pero yo no quiero comentarios. Terminan con barra asterisco. ¿Vale? Y esto tiene dos funciones. Igual que MicroVid tiene inicio y para siempre. Inicio. PIN MODEL. LEDBULT IN. ¡Uy! Me he cargado algo. Me he cargado algo. ¿Me he cargado algo o no? ¿Alguna variable? No o no. No lo voy a borrar. Inicio. Pone el modo del PIN del Build-in LED que es 13 siempre a salida. Para que del 13 salga información. Y luego en el loop lo que hace es escritura digital del 13 alto. Con lo cual lo enciende. Se espera un segundo. Escritura digital del LED abajo. Con lo cual lo apaga y se espera un segundo. Vale. Debería salir automáticamente aquí. No se ve muy bien. Eso se ospa ya un poquito. Pero ahí pone Arduino Mega Omega 2560 barra D barra TTY ACM0 O tiene que salir algo así como ACM0. Si sale USB raro no es. Tiene que salir eso. ¿Vale? Si no sale. Profe, no sale. Bueno. Compilar. ¿Qué es compilar? Aquí pone verificar. Compilar es comprobar que el código está bien. ¿Vale? Él sabe cómo se escribe bien y si está bien escrito te dice el sketch usa bla 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 bla. Muy bien. Subir. Upload. Lo sube. Este que es muy simple no se ve mucho pero para empezar está bien. Se empieza a encender esta lucecita. que es el LED del Arduino. ¿Vale? Tira. Esto está tirado. ¿Alguien ha visto Arduino antes? Entonces sabéis hacerlo, ¿no?